La noticia para mí es un regaño, porque yo sí he hecho cosas así extremas, pero porque soy muy atrevida. No, porque fuera la niña pequeña de desigualdad. Ah, bueno, eso también, porque me atrevo a hacerlo todo. Voy a comenzar con unas estadísticas que son impactantes. Desde el 2008 hasta ahora han muerto más de 450 personas tratando de hacer esto. La mayoría mujeres, entre los 20 y los 30 años, mientras estaban de vacaciones. Y los países donde más suceden esto, el número uno en la India, el número dos en Estados Unidos y el tres en Rusia. Qué impactante, ¿verdad? Miren, también, además de esta influencer, hay otro chico que se llamaba Remy Lucidi, que cayó desde un piso 68 en Hong Kong. También es de estos que hacía parkour y trataba de hacer una selfie desde ese edificio que era altísimo. Se hizo pasar como que era un, que vivía en el edificio y entonces subió y perdió el equilibrio. Se quedó su cámara ahí y se vio entonces en el momento grabado, porque la cámara cayó, él cayó 68 pisos abajo. A mí lo que es esta noticia para mí es un regaño, porque yo sí he hecho cosas así extremas, pero porque soy muy atrevida. No, porque fuera la niña pequeña de desigualdad. Ah, bueno, eso también, porque me atrevo a hacerlo todo, pero no lo hice. Yo fui al Salto Ángel, el Parque Nacional Canaima en Venezuela, con mis papás hace dos años. Uno de los lugares más altos que hay. Sí, la cascada de agua es más alta en el mundo. Ah, yo les compartí la foto. Y eso que están viendo ahí es ya en la orilla. ¿En la recife? No, esa es la montaña. Para llegar ahí tienes que llegar en helicóptero. Fui con mis papás. Ay, qué fina. Cuando llegamos, muy fina en helicóptero. Cuando llegamos arriba, yo estaba muy emocionada. Yo solamente quería una foto cerca del agua, de la cascada. Mi mamá no dejaba de gritar, Dios mío, me tienes con los nervios de punta. Vente para acá. Y yo recuerdo que le dije, mamá, estoy bien. Pero sí, estaba bien cerquita de la montaña. Alguien me regañó y me dijo, eso lo haces ahora porque no tienes hijos. Espera que seas mamá para que veas cómo vas a tener un poco más temor de la vida. Puede ser, pero sí hay que tener muchísimo cuidado. Pero mira, fíjate que con lo que dices, la edad media de los fallecidos que atreven a hacer este tipo de aventuras, 24 años. Exacto. En España se ha colocado como el cuarto país más peligroso del mundo por culpa de este tipo de acciones. Las playas, los acantilados y las montañas son algunos de los lugares que muchos influencers quieren utilizar para conseguir esas mejores fotos y donde han tenido graves accidentes. No soy nada arriesgada y también soy súper preocupona, entonces yo no me arriesgo como a hacer ese tipo de cosas. No sé si también es la edad. Ya yo les había contado que en algún momento había tratado de superar el miedo a la altura, tirándome de paracaídas, pero no es algo que ni siquiera volvería a hacer y que no, ya a esta edad tampoco me arriesgaría a hacer ninguna de esas cosas. Ni por un selfie, ni por una foto, o sea, algo seguro sí, pero así arriesgado no. Yo soy sumamente cobarde. Yo también. La vida es bella, yo tengo mucho que enseñar. Sí. Yo tengo una hija preciosa, tengo un marido maravilloso, ¿a qué voy yo a irme a una montaña y puesta a caerme? Sí, claro. Señora, pero es que somos locos. Es que ya no estamos respetando reglas. Oye, te dicen no pase y tú pasa, ¿entiendes? Sí. ¿Qué pasó? Esos fueron los niños que hicieron lo que les dio la gana. ¿Cuántos seguidores tenía ella? Bueno, yo había, ahí decían el reportaje 10 mil, pero yo había visto algo de 1.600. Que ni siquiera vale la pena. No sé si le subieron después de que murió. Ella se hizo famosa porque en su país, que es Rusia, entiendo que ella era rusa, hacía como, se definía las cejas y los labios. Era como la mayor gente que la veía, era por eso, porque ella hacía como definición de cejas y labios. Y entonces se le ocurrió hacer a lo mejor algo extremo. Muy creativo. Pero bueno, que descanse en paz y bueno, traten de no arriesgarse a hacer esas cosas que son tan extremas. ¡Suscríbete al canal!